Están las pasos donde se van a elegir dentro de los distintos frentes el próximo candidato a presidente de la nación, también los parlamentarios del Mercosur, diputados y senadores nacionales de las distintas provincias y esto va a ser que nuevamente General Alvear tiene que estar preparada a partir de las 8 de la mañana para emitir su voto de cada uno de los ciudadanos hasta las 18 horas, donde los distintos distritos también en General Alvear y en los parajes van a haber escuelas habilitadas para poder emitir el voto. Son alrededor de 39.000 los habilitados dentro del padrón electoral de General Alvear para votar y la cantidad de boletas que nos vamos a encontrar dentro del cuarto oscuro son 34. Recordemos que en un principio, con la primera elección provincial, nos encontramos con la boleta única y ahora es el método antiguo donde es la lista sábana, son 15 frentes y 34 boletas que van a competir por un lugar, por supuesto, en la general que se va a dar en octubre, específicamente el 22 de octubre. Son las 112 mesas habilitadas tradicionales en General Alvear, en las escuelas son las mismas escuelas, igual hay una página que es www.padron.gov.ar donde cada uno de los ciudadanos puede ingresar y ver dónde le toca votar, pero son las mismas mesas. Nos encontramos nuevamente con la forma de votación de la lista sábana, esperemos que en las próximas elecciones de los años siguientes, la Nación, las provincias y los municipios se pongan de acuerdo y la boleta única que es una buena opción por el medio ambiente, podamos ponernos también todos a trabajar en eso y trabajar también, por supuesto, en el boleto electrónico, en el voto electrónico que es tan importante y tan indispensable en estos tiempos que vivimos. Hubo un gran ausentismo en la votación, en las elecciones ya que hemos vivido este año, alrededor del 30%, un poco más en algunos casos, de personas que no votaron, en los que fueron a votar también un gran porcentaje en blanco, recordarles que es importante que emitan el voto, que emitan el voto afirmativo por el candidato, porque es la persona que nos va a dirigir el destino, tanto en el departamento, en la provincia, como en el país. Recordarles que es obligatorio, que hay una multa por medio para aquellos que no lo hagan, en los trámites públicos también, el troquel que se emite a la hora de votar, en muchos ámbitos se los piden y es necesario que lo tengan, y si no, tienen que pagar una multa. Recordarles que es un derecho y es una obligación ir a hacer la votación y es por el bien de todos que podamos elegirlo y que sea legítimo aquel que sea candidato, que sea legítimo y que todos podamos tener participación en ello.